FALSA PERSECUCIÓN A HOMOSESUALES POR MUESTRAS DE CARIÑO EN PÚBLICO Entre las muchas mentiras del mal llamado lobby gay, con la intención de victimizarse y obtener privilegios, está el que han sido perseguidos y castigados por mostrarse cariño en la vía pública. Alegan sufrirlo ahora y en tiempos pasados. La realidad es que a nadie se le castiga por mostrar cariño. Lo que se ha sancionado es el llamado escándalo público, independientemente de quién lo protagonizase, heterosexuales u homosexuales. Sirvan de ejemplo las siguientes escenas de tres películas estrenadas durante el mandato de Franco y que no son sino reflejo y crítica de la sociedad y del régimen. En las tres escenas, los protagonistas son personas heterosexuales quienes son reprendidos por la autoridad por dar escándalo público. Martes y trece, año 1961. Los que tocan el piano, año 1968. Las panteras se comen a los ricos, año 1969. En la actualidad no solo se hace la vista gorda, sino que se promueve. Por ejemplo, en el día del orgullo gay. Una simple búsqueda nos da numerosos enlaces a noticias, vídeos y fotos de actos lúbricos delante de menores. Incluso se hacen charlas feministas en los colegios. Encontrar una noticia sobre alguien sancionado por ello es imposible. En el año 1988, el delito de escándalo público desapareció como tal. Así lo refleja el boletín oficial del Estado y lo relata el periódico El País. El delito de escándalo público desaparece del Código Penal. El Código Penal de 1995 redujo aún más lo que es reprochable penalmente. El texto vigente dice al respecto lo siguiente. Artículo 185. El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. El Pobre maridito mío que te ha pasado su noche de bodas en la cárcel. ¿Por qué paras, Pepe? Nada, que me apetece contemplar el paisaje. ¿El paisaje? Sí, este. ¿Qué paisaje? Pues sí. Pero si aquí no hay nada que ver. ¿Cómo que no hay nada que ver? Pepe. ¿Qué? Pepe, ¿en qué estás pensando? En nada, María. ¿Qué pueden venir coches? No, 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 no. Aquí hay mucha luz. No, 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 no. Escándalo público. ¿Qué escándalo ni qué público? Si aquí no hay ni un alma. Estaría bueno, hombre. Sin levantar la voz, ¿eh? María Callateo, terminamos otra vez en la comisaría. ¿Qué ha dicho de la comisaría? ¿Eh? Ah, no, 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 no. Ha entendido usted mal. He dicho ca, ca, miseria. Es que el padre de esta tiene una camisería. Bueno, abona las cien pesetas o nos acompaña al cuartelillo. No, desde luego, abonar, abonamos. Pero en confianza, guardia, ¿no le parece demasiado caro cien pesetas por un beso, eh? ¿A que sí? ¿A que sí? No me parece caro. No. Ay, muchas gracias, guardia. ¿Y qué tal si lo dejáramos en diez uritos, no? Por esta vez, que tengan buen viaje. Ah, muchísimas gracias, señor guardia, muchísimas gracias. Pero un poquito de moderación, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Cuidado con los excesos, se les pueden poner alguna multa. No, no les pondrán ninguna multa, no volveremos a hacerlo. Palabra. Claro que no. A ver si es verdad. Qué simpático. Adiós. Adiós, buenos días. Adiós. Y no me seas coqueta, Mari, no me seas coqueta. Quéjate, encima de que te he ahorrado una multa. Ven aquí, ven aquí, que te voy a limpiar esa boquita. Ay, cómo se puede ir por el mundo con esa boquita tan bonita, Dios mío. Pero que tú ya... Que te pongo una multa, que te pongo, que te pongo una multa. Dame el maletín, anda. Maldita, vaya, todo, me ha roto todo. Que te veo venir, Pepe, que te pongo una multa. Vámonos, anda. Ay, ya. Perfecto. Por Dios, Julio, que tengo que dar el biberón a Kuki. Pero, ¿qué quieres que haga, mujer? ¿No ves que se ha parado? Pero es que desde las seis no ha tomado nada la criatura. Y dale, es hija mía también, ¿no? Me estoy quedando sin batería. Qué asquito, ¿eh? No me hable usted. Cuando les da por no arrancar. Claro, claro. Qué inmoralidad. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar. Y además con nocturnidad. A mí me da pera por la señorita. Y aquí, en la ciudad universitaria, donde se enseña la cultura, venir a denigrar todo eso. Es que es una vergüenza. Y además con nocturnidad. Ahí arriba otros. Y en la curva otros. Vamos, es desagradable. Oiga, que se está usted equivocando. Al comisario le va a hacer mucha gracia cuando le diga usted eso. Ah, ¿usted cree que le hará gracia? A los de arriba los he dejado ir con 500 pesetas. Por la señorita. Porque a mí me da pena de la señorita... La señorita tan contenta tomando un poquito el fresco que a nadie hace daño. Se hace daño a las buenas costumbres. Mira Paco, vámonos de aquí y a tomar el fresco a todo el mundo. Por un ejemplo tú y yo. Espérate un poco que esto tiene sanción. Ande, ande. Marchese y tengamos la fiesta en paz. Pero qué desfachatez. Usted es testigo, inspector López. Desacato a la autoridad. Otras 500 pesetas de multa. Y calladito, eh, calladito. No vaya a ser que pierda los nervios que me conozco. Porque yo soy muy bueno. Pero cuando un tipo se me engalla... Pues sí, caballero. Todo esto que le cuento se lo soltó aquí mi compañero a un señor ahí arriba. Pero si yo. Y yo le dije... Pues ya ves, no tienes derecho en hablar así porque este señor está en su perfecto derecho en venir a tomarle fresco aquí. Y ustedes no digamos. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana y yo tan contento. A su pie, señora. Buenas noches. Muy buenas. Un momento. Bueno, Amalia. Lo siento por Kuki, pero va a tener que esperar un ratito más. Adentro. ¿De la Guardia Civil? Sí. Sargento. Capitán. Uf. Reza. ¿También por la full? No, don Ernesto. Pero tú me vas a guindar. Vamos, que tengo yo cara de julae. Coco, tú estabas haciendo la palma full. Lo que pasa es que yo soy muy mal pensado y creí que estaba ocurriendo otra cosa en el Roda. ¿Y por qué no se pierdan a jóvenes? Ya, ya. Pues el capitán de los picos dice que estabas haciendo la palma chunga. Pero si el cigüeño no me pudo oír, si había un ruido... A las diez de la noche y en el campo, como no fueran los grillos, derrótate, Coco, que sales mejor. Si es que tengo la negra. ¿Cuándo te han dado bola? Fui de Manroscati hace cinco meses y a Secovea hace dos. Pero fue una injusticia. Coco, que te pincharelo. Que tocaste el piano conmigo hace... ¿Cuánto hace, Coco? Qué sé yo, lo dirá la tecla. Yo estoy fatal de memoria. Mira, Coco. Con suerte te ganas una quinta. Y con desgracia te van a dar la gandula de dos frejes en anclares. Al carambuco. ¿Y qué entra el tronco? Yo no curraba la full. Que quede bien claro. Tú. Yo no curraba la full. Yo no curraba la full. Yo no curraba la full. Yo no curraba la full.